María de Nazaret, la uruguaya, la señora de las 33, está todavía con nosotros. No nos hemos ido, no será ella la primera a retirarse. Pero no nos despidamos, pidámosle que nos ayude a tener conciencia de que no tenemos por qué sentir que hay una separación en nuestra fe y nuestra vida cotidiana. Que nos auxilie en la convicción de que siempre nos acompaña y de que podemos acudir a ella para que interceda por nosotros, para que sepamos dar sentido cristiano, esto es, humano y solidario y divino a cada uno de nuestros actos de cada día. Habite María en nuestro recuerdo de este concierto, pero también nos mueva, hora a hora, a marchar con ella tras la construcción del mejor sentido para nuestras vidas y la mejor patria posible para todos y para las generaciones venideras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!